Hola Sara, estamos presentando la candidatura y queríamos saber un poco más de ti. Queremos saber quién es Sara y cuál es tu trayectoria. Vale, pues yo soy Sara, soy una vecina de Leganés, me crié en el barrio de Alcarrascal, estudié en el Colegio Público Luis de Góngora, luego cuando hice el instituto estuve en el arquitecto Peridis y luego empecé un poco ya lo que era mi formación profesional en el Julio Verne, en los institutos. Hice una formación profesional de técnico en integración social y desde entonces he estado trabajando siempre en el ámbito de los servicios sociales para casi toda la trayectoria en la Comunidad de Madrid, para un recurso de personas que atienden a personas con enfermedad mental. Pero luego continuaste estudiando, ¿verdad? Continué estudiando, hice educación social, pero bueno, me gustaba un poco, viendo un poco lo que yo necesitaba en el trabajo, eran personas que tenían mucha vulnerabilidad social y pensaba que podía ayudar más o aprender más estudiando trabajo social. Estudié trabajo social hace, terminé hace como tres o cuatro años y ahora ejerzo de trabajadora social desde hace dos o tres añitos. Muy bien, para nosotros es muy importante que seas de Leganés porque conoces perfectamente la realidad y que conozcas el ámbito de mayores y servicios sociales porque buscamos gente que sea capaz de gobernar de una manera distinta. ¿Nos puedes contar un poco qué proyectos tienes en la cabeza para mayores, primero? Pues mira, para mayores un poco lo que hemos planteado desde a la hora de la elaboración del programa ha sido hacer un plan integral de mantenimiento de los mayores en sus hogares. Cuando hemos hablado con ellos siempre nos han explicado que ellos lo que quieren es mantenerse en sus casas el mayor tiempo posible. Entonces un poco lo que queremos hacer es en un primer momento rehabilitar energéticamente los edificios y instalar ascensores y todo lo que tenga que ver con la accesibilidad para que puedan tanto entrar como salir de los domicilios. Por otra parte queremos reforzar los servicios de ayuda a domicilio bien con la intensidad del servicio y también ampliándolos a comida y lavandería. Es una forma también de ver a los mayores cada día en sus casas y de hacer un seguimiento en el que no estás haciendo una intervención directa pero les ves, charlas con ellos y ves un poco también de cara a prevenir un poco la soledad no deseada que no es tan fácil y luego por último queremos fortalecer la comunidad fortalecer la comunidad haciendo habitable los barrios. Queremos cuidar los parques, queremos instalar sombras, urinarios, fuentes para que se puedan estar en las calles y sobre todo lo que tiene que ver con las máquinas de ejercicio de mantenimiento o circuitos biosaludales que es el nombre un poco más técnico. Esto ya no es una cuestión de instalación sino también de que tenga un adecuado mantenimiento. Este tipo de espacios, si tuvieran una sombra, si tuvieran un aseo alrededor, si tuvieran fuentes pues podrían ser bastante más utilizables. Qué bueno es para nosotros que se pretenda gobernar escuchando porque creo que podemos hacer cosas muy bonitas para la ciudad. Y cuéntanos un poco, en trabajo social, en servicios sociales, ¿qué ideas tienes en la cabeza? Pues mira, servicios sociales tienen una carencia desde hace bastantes años y es que todas las personas que se han ido jubilando son técnicos que nos han ido reponiendo. Entonces también servicios sociales nos plantea que necesitan entre 7 y 10 trabajadores sociales pero que no son plazas nuevas de contratación, simplemente que son coberturas de las antiguas jubilaciones. Entonces para que se haga un buen trabajo en el municipio tiene que estar el personal, tenemos que garantizar los ratios, tenemos que garantizar que la gente está en buenas condiciones y que no esté saturada, que no esté quemada. Al final trabajo con personas, estás en contacto un poco con las necesidades y con la vulnerabilidad de las personas y creo que es una responsabilidad nuestra también cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras del Ayuntamiento. Y una preguntilla, ya acabamos. ¿Qué pretendes hacer para frenar los desahucios? Sí, pues mira, con el tema de los desahucios tenemos experiencias muy buenas en otros municipios como crear una oficina de mediación. Nosotros lo que planteamos en un primer momento para elaborar un buen diagnóstico es generar un censo. Necesitamos saber cuántas viviendas y cuántas familias están en procesos de ejecución, bien por impago de hipoteca o bien por impago de alquiler. Si tenemos esa información, desde un primer momento se podrá trabajar de manera preventiva en un proceso integral hacia darle una solución a estas personas. Porque es verdad que la solución habitacional temporal es un parche, pero al final lo que queremos hacer es que estas personas tengan una situación de calidad buena para que puedan continuar con sus vidas, las de sus mayores, las suyas y las de sus hijos y hijas. Qué importante es no dejar a nadie atrás. Nadie atrás. Pues venga, vamos a ver si lo conseguimos el día 26. A ver el día 26, Fran. ¡Gracias!